Bueno, parceros, ya cada vez estamos aún más cerca de finalizar la edición 2022 de esta Vuelta a Colombia. Etapa 9 que va a partir desde acá, desde Guateque, con llegada a Santa Rosa de Viterbo. 182 kilómetros es el trazado, 4 puertos o 4 premios de montaña mejor, 3 de tercera categoría y 1 de segunda categoría. Parceros, recuerden que acá vamos a ver a los protagonistas. Clasificación general, clasificación de la montaña y las demás clasificaciones acá enseguida. Bike Caere, todo en badanas, uniformes deportivos para la rodada, parchen bien bacano, parchen bien comodito con ellos. Acá abajo también les dejo la información y recuerden que están en descuento de aniversario. Pilas pues. Robinson Chalaput, ganador de la etapa. El que más se embalaba del grupo era Aldemar. Bueno, ellos venían marcando el ritmo desde abajo. Lo pusieron muy duro, quedamos poquitos corredores. Yo creo que me llegué de confianza y lo pudimos hacer. Al final pude rematar. Lo estábamos intentando desde días atrás. Creo que no se nos daba, pero hoy, gracias a Dios, fuimos a rematar bien y ganar esta etapa. ¿Y es que esta victoria está dedicada para quién? Para mi esposa, mi hijo y mi familia, que ha creído en mí siempre. Líder de la general, bicampeón de la Vuelta de la Juventud, campeón del mundo sub-23, campeón de Vuelta a Colombia. Aquí lo tenés el cumpleañero, Fabio Andrés Duarte. Bueno, yo lo soñé cuando me preparaba todos los días para esta Vuelta a Colombia. Soñaba en cumplir años con esta camiseta y pensé en la etapa de Yarumal, que ese sueño no se iba a hacer realidad. Pero bueno, yo creo que con el trabajo de mi equipo y con las estrategias que hemos hecho, ahora es una realidad. Y esperaremos mañana, con ayuda de Dios, llevarnos el trofeo. Una contra lo muy bonita, me gusta, me va bien y esperaremos contar con suerte y con fuerza mañana para llevarnos el título. Representa al Movistar VPC, campeón de la montaña, Santiago Montenegro. Sí, la verdad que sí, es un momento único para mí, más que todo ganar aquí en tierra de escaladores, ganar esta camiseta, creo que es algo lindo, algo único para mí. Y bueno, ahora disfrutarla más que todo y bueno, dejar una huellita también aquí en esta Vuelta. Sí, sabíamos que veníamos un equipo fuerte aquí a esta Vuelta. Queríamos hacer un poco mejor la clasificación general, pero pues son circunstancias de carrera que nos han dado, pero nos hemos encontrado con esta camiseta que no nos viene nada mal, no para mí, para el equipo y para toda mi afición. En las etapas planas nunca supe en qué nivel estaba, pero en la primera etapa de montaña, que fueron 60 subiendo, pues supe que pude estar ahí entre los mejores, aguanté el ritmo de los mejores y nada, luego pues perder ahí en esa etapa 20 minutos, se nos descartó la posibilidad de ir a buscar una clasificación general, pero nada, en las siguientes etapas hemos visto que me he venido sintiendo mucho mejor en la escalada y pues fui a buscar directamente la camiseta de la montaña. ¿Enviarías un saludo a todo el Ecuador? Nada, un saludo a todo el Ecuador que siempre está pendiente de mí, que me envía esos saludos y el apoyo y más que todo a mi esposa y hijo que siempre están pendientes de mí. Representan Colombia, tierra de atletas, EW y bicicletas, Cristian Rico, líder Sub-23. Bueno, sí, contento, esto para mí es un sueño, agradecido con Dios, con cada uno de mis compañeros que hicieron una labor importante durante toda esta Vuelta a Colombia. Tal vez lo soñamos con el equipo, yo nunca lo soñé conmigo, que vestir una camiseta de líder en una Vuelta a Colombia es un sueño para muchos, pero agradecido y llegar aquí a Oyacá a pasar por Paipa con esta camiseta de líder Sub-23 me llena de mucha alegría. En Europa trabajamos bastante duro, corrimos carreras muy importantes como el Giro de Sicilia, Copi Bartali, que son competencias World Tour, y bueno, me dejaron mucho aprendizaje y bueno, lo hemos adquirido con el tiempo y bueno, contento por todo lo que se ha realizado con el equipo. Bueno, mañana intentaremos dar todo el 100%, ya queda un día, mañana dar lo mejor y contento, contento. Esperamos ya ser campeones por equipos, porque también estamos peleando esa clasificación y ganar esta clasificación de líder Sub-23 me llena de mucho orgullo y felicidad. Y la verdad es que hicimos una buena etapa, todo el equipo controló de la mejor manera, hicimos el control durante toda la etapa, no nos desesperamos y pudimos traer con bien a nuestro líder, también pudimos sacar un poco más de diferencia respecto a los rivales más directos, entonces el balance fue muy positivo para el equipo. Y recuerden que esto es gracias primero a una de las marcas que siempre estamos bien equipados con ellos, vean, un cap de Rock Cycling Call y también un cuellito, veanlo, bacano, con lo mejor de sus bandas también para que lo puedan comprar. Llegamos al final de la penúltima etapa de la edición 72 de la Vuelta a Colombia, estamos acá, como lo ven, a mi espalda y en el Parque Principal de Santa Rosa de Viterbo. Como vieron a los protagonistas, un día más vestido para Fabio Duarte en el liderato, Cristian Rico en la Sub-23. Vemos que Santiago Montenegro se viste como el primer ecuatoriano en ganar la Vuelta y la Clasificación de la Montaña, que es algo histórico para el ecuatoriano. Y nada, ya saben que acá abajo se pueden suscribir, darle like y compartir al video.